Vamos a la Palabra de Dios en esta hora, ya es el tiempo avanza y queremos redimir el tiempo. Estamos estudiando sobre el Señorío de Cristo en Filipenses capítulo 2 verso 5 al verso 11 específicamente y quisiéramos seguir extrayendo ciertas instrucciones que Dios nos ha ido mostrando en el caminar. Soy de los que cree que lo que no se escribe se olvida y si usted no tiene buena memoria, escriba. No tengo ningún prejuicio que usted tome una tableta o un lapicé o hasta un celular y apaga las redes sociales y todo y pone la tableta de notas porque lo que no se escribe se olvida. ¿Y la Biblia dice que lo que se escribió? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que lo que se escribió? Para nuestra enseñanza se escribió, precisamente. Si está conmigo en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice la Palabra de Dios. ¿Alguien me dice Amén? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hemos estado estudiando este texto y extrayendo verdades que el Señor ha querido mostrarnos. Hay mucho contenido ahí, hay muchas cosas que podemos seguir extrayendo. Pero vamos a hacer un pequeño feedback, una retroalimentación, considerando que en este texto está una verdad apostólica que Pablo fue uno de los precursores de los apóstoles en instruir, en impartir y en enalbolar también, en levantar el Señorío de Cristo. Jesucristo es el Señor. Y esa palabra, el jueves tuvimos la oportunidad de revisarla en tres lenguajes, en los tres idiomas que la Biblia fue escrita. La Biblia fue escrita en el antiguo pacto, en hebreo y en arameo, y en el nuevo pacto en griego. Y esa misma palabra tiene tres connotaciones diferentes, aunque es la misma palabra, tiene tres connotaciones. En la palabra Señor, diga conmigo Señor, en el original, en el castellano es un título de respeto, es un título de reverencia hacia una persona que merece una honra. Usted le dice Señor al jefe, le dice Señor a una persona ya de cierta edad también. Le dice Señor a una persona que usted le tiene un respeto por alguna razón u otra. Usted le expresa en castellano, Señor, sí, Señor. En la milicia se le dice dos veces. El pastor Patricio me enseñó como que se llama la expresión, si hay algún militar que me pueda decir. Siempre en las milicias se dice Señor, sí, Señor. O sea, dos veces. Señor, sí, Señor. Usted desayunó. Señor, sí, Señor. ¿Comió? Señor, no, Señor. Dos veces tiene que decir Señor. Y es una de las máximas en el contexto militar, el enseñar autoridad, el enseñar respeto. El respeto se aprende, ¿usted sabía? Y estamos viviendo una época donde el respeto como que se ha ido perdiendo en todo el sentido de la palabra. Yo recuerdo cuando era niño que yo le decía a mi amigo, yo fui creado con abuelos. Ahí hay que aclarar algo. Saben que los padres forman, los abuelos consienten. ¿Entienden eso? Los padres forman, los abuelos consienten. O sea, yo fui muy consentido por mis abuelos. Y si mi abuelo me llamaba y yo le decía otra cosa, por ejemplo, me llamaba y yo decía, dígame. Usted puede escribirlo, hermano, que el jalón de oreja iba porque iba. Si no le decía Señor, ay, papá. Aplicaban la macana de una vez. Señor, porque en ese tiempo y en todos los tiempos siempre ha sido y debe ser honroso el respeto a los mayores. Aunque no sea en la familia suya el respeto siempre a los mayores. Amén, mis amados. Y en todos los contextos. En el original hebreo y griego, en el original hebreo es la palabra Adón, de donde viene la palabra Adonai, que significa Señor. Pero también como se escribió en arameo, es la palabra Marán, de donde viene la palabra Maranata, que significa Cristo viene también, ¿verdad? Y en el griego es la palabra Kirios, que es la palabra amo o Señor absoluto de todo. El Señor absoluto. El jueves hacíamos un tipo de reflexión de por qué no se predica tanto y se habla tanto del Señorío de Cristo. Y una de las razones por las cuales este mensaje escasea es que para que haya Señorío tiene que haber servidumbre. Si no hay servidumbre, no hay señorío. El señorío funciona donde hay servidumbre. Y como la iglesia, y yo no hablo de esta casa, sino del cuerpo de Cristo, ha desconsiderado la verdad de que Jesucristo es el Señor y ya el servicio como que no abunda, queremos ser muchos jefes y pocos indios. En otras palabras, hay muchos ordenando, muchos en liderazgo, muchos en posición, muchos en puestos, y pocos quieren ser llamados siervos. Sin embargo, lo que somos es siervos. Aunque somos hijos comprados, adoptados por la gracia bendita de Jesús, recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, no dejamos de ser siervos. Y la palabra siervos en el griego es la palabra dulos, que significa esclavo. En otras palabras, nosotros, aunque somos hijos, seguimos siendo esclavos del Señor. La diferencia es que ahora en este reino no somos esclavos por temor, sino esclavos por amor. Amén. Le servimos por amor. Amén. Y es bueno tener claridad en esa parte. Jesús, el Señor, como dice el apóstol Pablo, la intención del Padre para con la iglesia, es que la iglesia pueda llegar a la revelación de que Jesucristo es el Señor. No solamente a la revelación de que Él es el Salvador, porque la salvación en sí es un medio de Dios para lograr un fin. Y el fin de Dios es que la iglesia pueda ver a Jesús como Señor. Y se pueda sujetar a Jesús como Señor. Donde hemos nosotros tenido grandes debilidades es en ese punto, en no sujetarnos a Jesús como Señor. Lo vemos como el que nos perdona, el que nos levanta, el que nos sana, el que nos limpia. Y todo eso es verdad. Por una cosa no quita lo otro. Que Jesús sea nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro proveedor. No quita que Él también sea nuestro Señor. Él es el Señor. ¿Y por qué al Padre le interesa que esto la iglesia lo entienda? En este mismo contexto dice que el Padre lo exaltó. Y le dio el nombre, que sobre todo nombre que se nombre en los cielos y en la tierra, para que en el nombre de Jesús, todas rodillas se doblen, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Pero por qué el Padre quiere eso? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? Los por qué apelan a la razón. ¿Sabe usted que la primera persona que reconoce a Jesús como Señor es el mismo Padre? Usted se va a sorprender cuando lo lee en la Biblia. Quizás lo ha leído y no lo había meditado. Pero el primero que reconoce a Jesús como Señor es el mismo Padre. Porque el Padre creó todas las cosas para Él, y en Él, y con Él. Y el Padre mismo lo declara Señor. Y si el Padre lo declara Señor, que Él es el Rey soberano, el Señor del cielo y tierra, ¿por qué la iglesia no puede declarar Señor a Jesús? Y verlo como tal. Abra su Biblia en el Salmo 110. Ustedes van a ver, del 1 al 4, vamos a ver brevemente ahí cómo se revela, cómo revela esto. Mire la palabra ahí. En el versículo 1 lo podemos dejar. Dice, Jehová dijo a mi Señor, ¿cómo es eso? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Al único que el Padre le dijo, siéntate a mi diestra, fue a su hijo. Entonces, Jehová le está hablando a quién. David dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por debajo o por destrado de tus pies. El mismo Padre, el primero que le reconoce y que le da señorío a su hijo, es Él. Y si el Padre le da señorío, quiere que su iglesia le dé señorío también. Y es parte de lo que nosotros tenemos que comprender. Jesús es el Señor de la iglesia por varias razones y la vamos a explicar en esta mañana o en esta tarde ya. Pero vuelve a la Biblia y confirma en Hechos capítulo 2, si usted puede ir conmigo. Hechos capítulo 2, versículo 36. Los apóstoles recitan este texto y recitan también esta parte. Dice, Hechos 2, 36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. ¿Quién lo hizo Señor y Cristo? El Padre. El Padre. El Padre quien lo ha coronado a Él como Señor y Cristo. Pero el Padre quiere que la iglesia redimida sepa también que Jesucristo es el Señor. Y que la iglesia redimida lo vea como el Señor. Y que la iglesia redimida se someta a su Señor también. Porque si leímos el Salmo, en el Salmo 110 decía que Jehová le dijo a su Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por debajo de tus pies. En otras palabras, hasta que todos tus enemigos sepan que tú eres el Señor. Siéntate ahí. Yo me encargo del resto. Y llegará el día, como dice en Filipenses 2, que toda lengua en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra confesará que Jesucristo es el Señor. Los ángeles lo confesarán. Los redimidos lo confesarán. Y aún los demonios confesarán que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Si nos vamos al por qué entonces nosotros como creyentes tenemos que discernir. Y digo tenemos, no estamos en una obligación. Esto tiene que ser por revelación. Nosotros no estamos imponiendo una verdad. Estamos orando al Padre que revele esta verdad. Porque mientras estas cosas no son reveladas es posible que estemos en la iglesia. Y estemos en la iglesia mirando una cara de la moneda. Y vemos la cara de la gracia, la cara salvífica, la cara sanadora, la cara proveedora, la cara protectora de nuestro Dios. Y todo eso es verdad. Pero tenemos que mirar la otra cara también. Que Él es el Señor. Y como Señor también tiene un lindero de autoridad. La cual la iglesia debe respetar. Amados, uno de los puntos más interesantes en la vida de un creyente, cualquier creyente que sea el rango que tenga, la madurez que tenga, es conocer la autoridad. Y le voy a decir esto con todo respeto a todos los que servimos al Señor. Una persona que no sepa lo que es la autoridad no puede ser autoridad. Porque la va a dar la autoridad no está puesta para infundir temor, sino para infundir orden, dirección, guianza. Y donde hay autoridad revelada de parte de Dios, esa casa tendrá orden. Y el orden es la primera regla del cielo. Amén, mis amados. Cuando yo hablo de orden, yo no hablo de una estructura. Hablo de una revelación, de que esa persona tiene una delegación a la cual yo debo respetar. Y ese respeto, debo reflejarlo en considerar la asignación que el Padre le ha entregado. Si usted se mira la historia de los reyes de Israel, usted debe encontrar reyes como lo fue Josías. Creo que era de ocho años, algo así, ¿verdad? Un rey joven, un niño. Sin embargo, tenía sobre él ya la investidura del rey y había que respetarla. En el reino, igual que en todo lo que es el orden de gobierno de Dios, no es por edad, no es por antigüedad. Es por confirmación del Espíritu, es por delegación del Espíritu. Quizás sea más joven que yo. Quizás sea hasta más nuevo que yo. Pero ha dado un testimonio que el Padre le ha agradado y el Padre lo ha honrado. Y si el Padre lo honró, yo lo voy a honrar también. ¿Hablo en español? Ahora, ¿por qué nosotros vamos a ir conociendo que Jesucristo es el Señor? Vamos a verlo bíblicamente. En el libro de Colosenses, capítulo 1, de versículo 15 a versículo 23. Primera razón por la cual vamos a decir que Jesús es el Señor. Primero es porque Él nos creó. Somos sus creaciones, somos sus criaturas. Dice Colosenses 1, 15, 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas... ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 23, seguimos hasta el 23, 18 dice... Y Él es antes de todas las cosas. En otras palabras, Él no es creado. Él es el que es por los siglos de los siglos. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿A quién le agradó? Al Padre. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. En vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os has reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Para presentaros santos y sin mancha. E irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Él, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. La cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Primera razón por la cual nosotros consideramos, valoramos, creemos. Que Jesucristo es el Señor. Porque somos su creación. Somos su criatura. El Padre ama su creación. Y nosotros, como en el orden de la creación, somos las criaturas en el nivel más alto de todo lo creado. El nivel más alto lo tiene el hombre. Por eso, lo que Dios más ama es el hombre. La humanidad. Y es precisamente lo que el diablo más odia. La humanidad. Porque es lo que el Padre más ama. Nosotros somos amados por creación. Porque fuimos creados. Él nos ama. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 8. Si usted puede abrir su Biblia ahí. Isaías 64, versículo 8. Dice, Ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos, somos algunos de nosotros. Ah, están leyendo. Gloria a Dios. ¿Somos qué? Todos nosotros. Somos criatura, somos creación de Él. Él nos formó. Somos hechura de su mano. Somos todos nosotros. Y por cuanto Él nos creó, por eso nos ama. Somos amados de Dios. Dios ama la creación. Dios ama sus criaturas. Nosotros como creyentes vamos ahora a otro nivel. Y es que ahora pasamos de ser simplemente criaturas de Dios a ser hijos de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es la sangre de Cristo. La diferencia es el sello del Espíritu Santo. Todos los hombres de la faz de la tierra son criaturas de Dios o somos criaturas de Dios. Pero los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, lo que hemos sido lavados por su sangre, lo que hemos sido sellados por su Espíritu Santo, se nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios entonces. Entonces, ahí pasamos a otro nivel de criaturas a hijos entonces. Y como hijos también herederos también. O sea, somos amados como criaturas y somos amados como hijos de Dios también. Tenemos un doble valor. Tenemos el valor como creación y el valor como hijos adoptados, como hijos de Dios. ¿No se siente usted contento de usted tener un doble valor? De saber que usted vale mucho para Dios. Que usted vale tanto que Él envió a su Hijo a la cruz por nosotros. Para poder ser redimidos y ser rescatados de nuestra vana manera de vivir y ser trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Y hoy poder decir, Abba Padre. Hoy poder decir que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Aleluya. Segunda razón por la cual podemos decir que Jesucristo es el Señor. Segunda razón sencilla. Porque nos compró con su sangre. Y si nos compró significa que nosotros teníamos otro dueño. Alguien nos ceñía que no era Él antes de. Fuimos súbditos, fuimos esclavos. Y quizás no es de un régimen político ni económico, pero sí de un régimen espiritual. Que nos subyugó hasta que se reveló que hubo uno que venció el pecado en la cruz del Calvario. Que venció el pecado en su vida santa. Y que venció la muerte en su resurrección. Y que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que viene otra vez por la iglesia. Amén. Entonces, por creer en Él tenemos libertad. Y esa libertad es redención. De la redención podemos hablar mucho. Y vamos a hablar un poquito de ella. Abra su Biblia. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Primera de Corintios 6, 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cómo fuimos nosotros? O sea, nosotros no fuimos alquilados. Nosotros fuimos comprados. Nosotros no somos un lis de Dios. Nosotros fuimos comprados a precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu. ¿Los cuáles son? Tenemos que glorificarlo en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Porque ya somos de Dios. Tan pronto usted compra algo de la tienda. Ya eso no pertenece a la tienda. Eso pertenece a usted. Porque ya usted lo compró. Ya Jesús nos compró, nos redimió y nos puso nombre. Y nos dijo que somos de Él. ¿A quién le pertenecemos? Somos del Señor. Fuimos comprados por amor. A precio de sangre. Su grande amor se manifestó en la cruz para redimirnos a nosotros de nuestros pecados. Ahora bien, está en que nosotros entendamos el valor que tenemos para con Dios. Y lo que le costó a Dios mi redención. A veces pasa mucho con nuestros hijos. Y esto lo digo con toda confianza porque yo soy papá. Que los hijos no saben lo que le costó al papá lograr lo que tienen. ¿Aló? Los hijos no siempre saben lo que le costó a su papá su educación. Y creo que fue un hermano, un diácono que me pasó una anécdota. Me pasó un cortito así, un videíto. Yo siempre veo esas cosas porque me edifican, me nutren. De un hijo único que sus padres hicieron todo lo imposible por mandarlo a estudiar a la universidad. El muchacho se graduó de arquitectura, fue un buen arquitecto, se graduó con buenas notas, consiguió un buen trabajo. Se fue a una gran ciudad a vivir, consiguió una muchacha, se casó y se olvidó de sus padres. Y cuando llegó la noticia a él, en un momento dado que su madre estaba enferma y que necesitaba un tratamiento que ellos no podían costear. El papá, para no molestarlo, le pidió un préstamo. Y el hijo le dijo, sí papá, con mucho gusto, yo te lo presto. Le prestó el dinero del tratamiento. Pero la mujer siguió enfermando, la madre siguió enfermando y necesitaba más tratamiento. El papá le daba un poco de pena y vergüenza tomar otro préstamo de su propio hijo. Le dijo a su hijo, necesito tomarte otro préstamo. ¿Podrías ayudar para comprarle tratamiento a tu madre? Sí. ¿Qué pasa? Que la esposa del hijo no le estaba gustando el asunto, que le estaba prestando a los viejos su dinero. Hasta que llegó otra, tercera ocasión y la mujer estaba enferma y le pide, el papá otra vez, le dijo, ay hijo, me da vergüenza. Me da mucha vergüenza contigo tenerte que molestar. Pero yo necesito tu ayuda para poder completar el tratamiento de tu madre. Sí papá, con mucho gusto, yo te lo presto. Hasta que la esposa le dijo, vamos a sacar cuenta con tus padres, porque ya está bueno. Ya está bueno. Y él le dijo, ¿tú quieres que vayamos a sacar cuenta con nuestros padres? Sí, vamos a sacar cuenta. Pues vamos. Él la complació. Y llegaron y se sentaron y le dijo, papá, vine a sacar cuenta contigo. Y voy a empezar yo. Y me puse a sacar cuenta desde temprano. Papá, todas las veces que tú compraste pañales para mí, está aquí anotado. Todas las veces que tú me diste leche, está aquí anotado. Todas las veces que tú me pagaste la escuela, está aquí anotado. Todas las veces que tú me llevaste a la escuela de béisbol, está aquí anotado. Todas las meriendas y helados que tú me compraste, está aquí anotado. Todos mis caprichos de niños, está aquí anotado. Todos mis estudios primarios, están aquí anotados. Todos mis estudios secundarios, están aquí anotados. Todos mis estudios universitarios, están aquí anotados. Papá, vengo a decirte que yo sigo en deuda contigo. Entonces la mujer que estaba ahí, le reclamó y le dijo, pero nosotros vinimos a sacar cuentas, fue con ellos. Él le dijo, exactamente. Tú no me dijiste que viniera a cobrarle a mis padres, sino que vinieramos a sacar cuentas. Y yo vine a sacar cuentas. Y sacando cuentas, me di cuenta que yo estoy en deuda con ellos. Muchas veces los hijos no saben lo que les cuesta a los padres, su educación, su salud, su estabilidad, su enfoque. Muchas veces no lo saben. Nosotros los padres también malformamos a nuestros hijos. Si a mí me preguntaran ahora, mis hijos son adultos los tres, qué error cometí con mis hijos, le voy a decir uno. Nunca debí darle un celular a mis hijos. Pastor, usted de la edad de piedra, no. Es que si me voy a la historia moderna, el dueño fundador de la Apple, Steve Jobs, que murió, nunca le dio un celular a su hija. ¿Por qué él nunca se lo dio si era el dueño de la Apple? Porque él sabía lo que eso generaba y generaría en ella. Entonces nosotros creemos que le estamos haciendo un bien a nuestros hijos, poniéndole un artefacto en la mano, que le abre un mundo plagado de maldad, como plagado de cosas buenas. Yo no voy a decir que todo es malo. Pero, ¿qué pasó? Albert Einstein, que se considera la mente más brillante del siglo XX, dijo en una ocasión que él temía ver el día en que se levantara una generación, perdonen la expresión, perdonen la expresión, de idiotas, donde no usarían su capacidad pensante, sino que todo lo harían a través de máquinas. Y yo no sé si Albert Einstein era profeta, pero señores, ¿ustedes ponen a un joven a multiplicar 8 por 8 y tienen que hacer una calculadora? Me disculpan los jóvenes que son pensantes, pero la mayoría se van, abren el celular y buscan 8 por 8, 64. Porque no, y eso es un error que hemos cometido nosotros. Nadie dice perdón a nosotros, Señor, porque entonces nuestros hijos no saben lo que nos ha costado a nosotros, el sacrificio para pagar una universidad, para mandarlo a un colegio a estudiar, para que se formen y les vaya bien. Ellos no lo saben. No buscando nada nosotros, sino para que ellos en la vida puedan valerse y puedan tener la manera de echar hacia adelante y tener provisión por sí mismos. No tener que depender de nadie o del Estado, o de un primo o de un tío. Muchos hijos no saben eso. Así pasa en la vida de la fe. ¿Sabían que muchos creyentes no saben lo que costó su redención? Amado, el santo de los santos dejó su trono de gloria y tomó forma de hombre y condición de siervo y vino a la tierra y caminó entre nosotros y caminó 33 años siendo una ofrenda santa y perfecta para poderle pagar al Padre la ofrenda que tú y yo no podíamos pagar. Y no era una deuda en dólares, en pesos o en libras esterlinas. Era una deuda sacrificial que se necesitaba hacer, que ser pagada por sangre. Por eso Jesús pagó con sangre. Y ascendió al cielo llevando su sangre y la derramó en el propiciatorio del cielo para que todo aquel que en él crea pueda entrar ahí en ese lugar santo y tener vida y vida eterna. Aleluya. Tú y yo fuimos redimidos. Somos redimidos. Pero ¿sabe usted cuánto costó su redención? Usted no tiene idea. Usted podría decir, yo sé que Jesús fue la cruz por mí, pero usted no puede calcular en pesos o en dólares qué costó su redención. Porque no tiene precio. No tiene precio. Quizás si el Señor en su soberanía nos abre los ojos para entender y discernir que lo que pasó en esa cruz, amados, los 40 latigazos, la corona de espina, el espectáculo público de Jesús desnudo cargando una cruz delante de todo un pueblo que se burlaba de Él, no fue nada en comparación a lo que Él sabía que iba a llegar, lo que Él no quería que llegara. Él sabía que iba a llegar el momento y llegó el momento más doloroso de la cruz, que no fue la lanza, que no fue los clavos, fue el momento donde Él pudo decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese instante Jesús cargaba ya tus pecados y los míos y el Padre tuvo que soltarlo porque el Padre santo y perfecto no podía caminar y cohabitar con un pecador y Jesús se hizo pecado para hacerte a ti justicia. El sol, dice la Biblia, que se escondió porque no pudo ver a su Creador, al que lo creó, morir en la cruz. Hay una palabra en el libro de los hechos que suena como algo que uno dice, Dios mío, tú tienes que revelarnos esto. Como dice el apóstol Pedro, ustedes mataron al autor de la vida. ¿Cómo es eso? Matar al autor de la vida. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera como hombre para darle vida a los hombres? Él no muere como Cristo porque como Cristo no puede morir, Él es eterno. Hay que entender que hay una diferencia entre Cristo y Jesús. Jesús es el hombre, Cristo es la parte eterna que no muere. Él muere como hombre, en semejanza de hombre, para redimir a los hombres. La iglesia todavía no ha entendido el precio que costó su redención. Por eso es necesario entenderla para poder vivir con las expectativas que el Padre tiene de nosotros. El Padre tiene una expectativa de su iglesia. El Padre tiene una expectativa de que la iglesia pueda vivir conforme, según y de acuerdo al Señorío de Cristo. Pero la iglesia como que no lo ha entendido. Y yo no hablo de la casa espiritual presente, no hablo de la iglesia. Hoy la liviandad está por doquier. Por doquier, en todo el sentido. En el contexto de la adoración, en el contexto de la predicación, en el contexto del evangelismo, en el contexto de la edificación, en el contexto de las funciones ministeriales que se han vuelto hasta cierto punto un obstáculo para un crecimiento sano en la iglesia. Cuando digo un obstáculo, es porque el servicio es literalmente una de las columnas de la vida de la iglesia. Todos los dones que Dios ha dado a la iglesia para la edificación de los santos deben fusionarse para lo que fueron dados para la edificación de los santos. Pero hay dos dones que la iglesia no puede dejar de lado porque es como si le quitaron nada a un avión. Es el don de servicio y el don de dar. Y cuando hablo de dar, no vaya usted a malinterpretarme porque Dios me libre y también lo libre usted de que estemos hablando de dinero. Amados, damos tiempo, damos palabra, damos exhortación, damos aliento, damos ánimo, damos testimonio, damos, lo damos porque estamos exponiéndolo. Lo que tenemos, lo exponemos. Esa exposición hasta cierto punto se ha relajado y no hemos podido dar lo que Dios expecta que demos. En una aldea, no, en una aldea, no, en una finca, ¿cuándo se habla de una finca? ¿Se conoce la palabra finca? ¿Conocen esa palabra? Una porción de terreno grande aquí en Texas en una producción de maíz muy amplia había una casa dentro del sembradío de maíz y la casa de una manera extraña prendió fuego, cogió fuego, pero había una niña dentro de la casa y se veía el humo de lejos y una mujer corrió dentro de las matas de maíz y corre y corre a una velocidad desesperada y llegó a la casa, entró con la casa ya casi derribándose por el fuego, rompió todo y rescató a la niña como pudo y salió con la niña en brazos y pudo salvar a la niña. Pero en el entrar a la casa y salir con las manos peladas, sin nada, sin guantes, sin ninguna protección, sus manos se desfiguraron, sus dedos se desfiguraron, sus manos se volvieron como las manos de un monstruo y la niña empezó a crecer y la niña empezó a ir a la escuela y la niña ya tenía nueve años, diez años y la niña tenía como un tipo de adversión a su madre y la niña como que no quería que su mamá se le acercara, que no quería que su mamá le pasara la manita por la cabeza. Entonces la mamá tomó una alternativa tratando de acercarse a su niña y se ponía guantes para acercarse a su hija, se ponía guantes, se ponía guantes y así lo hacía, pero sufriendo por dentro, sufriendo como desgarrada por dentro hasta que en una reunión de padres y maestros ella le tuvo que hablar a la maestra y le dijo a la maestra de la niña, la niña se llamaba Susan, le dijo, maestra, usted quizás no me conoce del todo, pero quizás como usted es de la zona, escuchó de una casa que se encendió hace unos años y que dentro de esa casa había una niña y que esa niña fue rescatada por su madre. Sí, leímos eso, salió en los noticieros, en los periódicos. Sí, esa niña fue Susan y esa madre fui yo. Pero yo quiero que usted vea qué pasó. Y se quitó los guantes y le enseñó a la maestra sus dedos, todos desfigurados, todos destruidos por las quemaduras. Y la maestra se quedó asombrada. Cuando la maestra vio las manos como estaban hechas monstruos, parecían los dedos, como se desfiguraron. Hermano, hermana, la maestra dejó pasar dos o tres días para sentarse con Susan. Y ella buscó un recorte de un periódico local y le leyó la historia a esta niña. Le dijo, Susan, quiero que tú me escuches bien. Te voy a leer esta historia y te la voy a explicar después. Le leyó la historia, lo que había acontecido y le dijo, ¿y tú sabes quién era esa niña? Esa niña eras tú. Y tu madre fue aquella mujer que salvó tu vida. Y hoy tu madre se siente rechazada por ti porque tú no sabes lo que ella tuvo que hacer para alcanzar salvar tu vida. La niña bajó la cabeza y empezó a llorar. Cuando salió de la escuela se puso su backpack, su mochilita y corrió hacia su casa y corrió con todas sus fuerzas y llegó a la casa y cuando entró le dijo, mami, mami, quítate tus guantes. Déjame besar tus manos. Déjame besar tus manos, mami. De no haber sido por tu entrega yo no estaría aquí. Tú te diste por mí. Mami, déjame besar tus manos. Una vez el Señor me dijo lo mismo. La iglesia no sabe cuánto me costó redimirla. La iglesia no sabe cuánto me costó rescatarla. Muchos no saben cuánto costó su salvación, su liberación. Es muy fácil ver a un Cristo en la cruz clavado, pero tú no sabes lo que significa despojarse de su trono de gloria para ser un vil pecador igual que tú, igual que yo. Sufrir el escarnio, sufrir los golpes, sufrir las espinas, pero lo más doloroso sufrir el momento en que el Padre le dio la espalda. Todo por amor a la iglesia. Para que la iglesia viva hoy tan irrespetuosamente, para que la iglesia viva hoy tan irreverentemente, no, nosotros somos deudores a una gracia inmerecida. Un redimido entendido de la redención vive como un deudor siempre, porque sabe claramente lo que dijo David en el Salmo que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Sabe que nunca podrá pagarle, pero como es redimido y entendido dice, yo no podré pagarle, pero puedo agradecerle, yo seré un agradecido, yo seré uno que se para en el camino y vuelve y le agradece al Señor porque mi destino era el infierno, mi destino era perderme, pero le intervino para vida y si hoy tengo vida es por su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Tu redención y mi redención costó sangre, pero no cualquier sangre, costó la sangre del Santo de Dios. Tú y yo no estamos llamados, amados a vivir un evangelio light, un evangelio sin compromiso, no estamos llamados a vivir un evangelio sin sometimiento a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos redimidos, fuimos comprados y al ser comprados, no fuimos comprados para ser esclavos por obligación, no, muy por el contrario, nos compró y nos dio la libertad de que le sirvamos. pero si le vamos a servir, vamos a servirle como el digno, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el alto y sublime, como el que habita la eternidad, como el Dios Todopoderoso, como el Mesías de Israel. No tomemos en poco el Evangelio, no tomemos en poco el sacrificio redentor, porque costó sangre, costó sangre. en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, Gálatas 3, 13, perdónenme, yo soy medio llorón, no tanto como Andrés, pero ahí vamos. Bueno, algo se me debe pegar, porque imagínense, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel, todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Obviamente, la ley de Jehová es perfecta y la ley de Jehová fue dada para conocimiento de pecado, no resolví el problema. La ley me acusó y no tenía yo manera de defenderme, porque ella es santa y pura y perfecta y morí. Por eso, la maldición de la ley es la muerte. Pero déjame decirte algo que quizás no lo habías pensado. Amado, no se está hablando de la muerte física, porque de la muerte física nadie te va a limitar. a un Cristo venga, tu cuerpo tendrá que morir, tendrá que ser glorificado. Tú no vas a entrar al cielo en carne y sangre, tú tendrás que entrar al cielo en un cuerpo glorificado. En un abrir y cerrar de ojos, tú pasarás a una dimensión glorificada. Si Cristo no viene antes, entonces tú partirás de esta tierra, sea cual sea la causa, partirás de esta tierra. Ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema es que después que tú mueras, tú tendrás que tomar, tendrás que ir a un, en la Biblia habla de dos tribunales, el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. El tribunal de Cristo es para los creyentes que han muerto con Cristo en sus corazones, para los que han guardado la fe, para los que han guardado la palabra. Y el gran trono blanco es para aquellos que mueren sin haber conocido a Jesús. La diferencia es que habrá un juez. En el gran tribunal de Cristo habrá un juez, pero habrá un abogado. Y el juez no es verdad que te va a dejar pasar cuántas veces tú fallaste y flaqueaste. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce el pensamiento, la intención, la decisión, la acción. Dios la conoce. Pero el abogado estará presente y llegaremos al juicio con abogado. En el gran trono blanco no. No habrá abogado. No habrá quien defienda cuando Dios tenga que pasar balanza. Por eso nosotros tenemos que apreciar la redención. No solamente porque en esta vida Él nos acompañará, sino porque Él prometió en el Salmo capitanearnos aún más allá de la muerte. Y cuando lleguemos al día y la hora de presentar nuestras vidas delante del Padre, seremos tal cual juzgados como pecadores viles y llenos de errores. Pero con un abogado que nos redimió, con un abogado que presentará su vida como garantía delante del Padre y el Padre extenderá su mirada a nosotros y nos dirá ciertamente veo en ti la marca de la sangre del Santo, del Cordero, de mi Hijo amado. Entra al gozo de tu Señor. Eso nos da a nosotros la tranquilidad de la vida eterna. La redención no solamente es pensar que Cristo rompió mis cadenas de las drogas o que rompió mis cadenas de la adicción o que rompió mis cadenas de las ataduras de este mundo y que rompió las cadenas que me ataban al infierno. El infierno ya no es mi destino, mi destino es la vida eterna juntamente con Cristo. Por eso la redención vale tanto porque el precio que se pagó por ti no es solamente para que en esta vida tú vivas diciendo tengo un Dios que todo lo puede, tengo un Dios que me sana, tengo un Dios que me suple, eso es verdad, todo eso es verdad, pero que tú puedas tener claridad amado que el día que tú partas de este mundo tú tienes un Dios que está preparado también para presentar defensa en defensa de tu vida y de tu alma para la eternidad por los siglos de los siglos. Estoy hablando en español. Tu redención amado es quizás el sello más relevante que tú has recibido en toda tu vida, ser redimido. Isaías 35 habla y dice ciertamente volverán los que los redimidos de Jehová a Sion cantando. Un redimido no piensa igual que un hermano a quien usted le ha revelado la redención. Cuando una persona se le revela la redención lo que él costó amado su mentalidad cambia y no cambia porque le pusieron un chip, cambia porque el Espíritu Santo le hace ver lo que él vale tú tienes un precio en la creación y tienes un precio en la redención. Tu redención no fue barata. Tu redención fue muy cara. Por eso Pablo el apóstol el escritor de Hebreos que muchos dicen que fue Pablo otros dicen que no. Yo creo que sí pero no voy a discutir con eso. Dice que nos ocupemos de nuestra salvación. que este tiempo que hacemos es una inversión en lo eterno. Nos edificamos nos consolamos adoramos juntos nos preparamos para poderle servir mejor alineamos nuestras vidas al diseño eterno porque el Padre no nos llamó para que anduviéramos nosotros como ovejas sin pastor nos llamó como ovejas que tenemos pastor él es nuestro pastor quien guarda nuestras vidas quien guía nuestras vidas quien nos hace caminar cada día conforme según hay de acuerdo porque nos dio también al Espíritu Santo para guiarnos haya pues en nosotros el mismo sentir como en Cristo Jesús se puede si se puede porque porque el Espíritu Santo está presente si vivimos por el Espíritu que dice la Biblia que andemos también en el Espíritu entonces ese sentir de de creyentes redimidos mentalidad redimida cambia cuando usted reconoce lo que usted cuesta para Dios así que dígale a alguien que le quede cerca tú has costado muy alto tu precio ha sido muy high muy alto en el libro de Romanos capítulo 1 Romanos capítulo 1 si usted puede ir conmigo sabe algo que me ha pasado en este tiempo de instrucción yo he estado estudiando este tema por varios meses y el Señor en su misericordia me ha permitido empezar a instruirlo en la casa pero aquí yo no he podido predicar lo mismo he empezado y el Señor me lleva por otro lado diciendo por aquí por aquí por aquí yo no discuto con Dios porque Dios es soberano soberano y aunque tenemos una audiencia presente hay un pueblo que está aquí hay una audiencia radial amados si tan solo una vida puede apreciar la redención yo me iré a mi campo de otra vez diciendo se cumplió el propósito en New York si alguien puede reafirmar su valor en la redención porque puede ser que ya lo tenga y lo tenga entendido y claro pero Dios trajo entonces otra vez esta palabra para que reafirmemos el valor de nuestra redención y reafirmemos que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre ¿cómo piensa un redimido? ¿cómo piensa un redimido? amados un redimido no se cree mejor que los demás un redimido no se enaltece un redimido no se enorgullece un redimido no se da un lugar mayor que el que debe tener no tiene mayor estima tampoco tiene menor estima sabe lo que es y como sabe lo que es se comporta como tal se comporta como tal si usted no sabe lo que usted es se va a comportar completamente como lo que usted no es los problemas que vemos en los seres humanos de complejos lo que se llaman complejos comportamientos o actitudes que son reflejadas en la conducta humana algunos se le llaman complejos de superioridad o complejos de inferioridad problemas de estima en este tiempo son literalmente comportamientos que revelan casi todo lo contrario cuando usted ve una gente que se cree algo muy grande es porque dentro de sí es todo lo revés muy chiquito que es lo que más abunda es lo que más abunda difícilmente usted ve una persona que sea muy elevada que se crea muy humilde difícilmente así lo encuentra pero cuando lo encuentra es porque a esa persona se le ha revelado entonces quien él es quien él es amados si a nosotros nos quitan la redención ¿saben lo que somos nosotros? igual con cualquiera de la calle ¿qué nos hace diferente? the blood of Jesus eso es lo que nos hace diferente no es la Reina Valera no es la versión Las Américas no es la NIV no, no, no lo que nos hace diferente es que la sangre de Cristo nos lavó nos limpió y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable eso nos hace diferentes pero aclaremos un concepto ser diferente no significa ser superior aclaremos el concepto ser diferente no significa ser superior porque el que conoce el Espíritu de Cristo y sabe cual es el Espíritu de Cristo y conoce lo que dice el apóstol Pablo ahí hay en vosotros pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús sabe entonces que Pablo lo que está diciendo es que Jesús siendo rey se hizo siervo imagínate tú nosotros siendo esclavos que es lo que somos siervos hoy día la iglesia ha comprado conceptos que realmente uno se maravilla porque la gente le gusta el ser humano le gusta que le que le inflen los egos hoy día se usa mucho la palabra como este ese príncipe de Jehová esa princesa de Jehová la lucha santa ah pero eso si le gusta a la gente que le digan que dice ese príncipe de Jehová ese príncipe de Jehová esa princesa de Jehová ah pero hay muchos que no le gusta que le digan como este ese siervo de Jehová no siervo no príncipe de Jehová amados equivocados la Biblia dice en Apocalipsis ciertamente que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre pero este no es el tiempo de reinar este es el tiempo de ser sacerdotes este es el tiempo del incensario este es el tiempo de quemar incienso este es el tiempo de llamar de lavar pies este es el tiempo de servir los unos a los otros este es el tiempo de decirle al mundo que somos diferentes porque porque aunque fuimos lavados y comprados por un espíritu superior lavamos los pies y tenemos misericordia de los perdidos porque como ellos están hoy yo también estuve un día y Dios tuvo misericordia de mí y debo ser misericordioso el Dios que me alcanzó por misericordia me llamó yo seré igual que Él entonces iré al mundo no con juicio ni con condenación ni tampoco con vanagloria muy por el contrario iré al mundo a decirle como yo te veo así yo me veía también pero el Dios que me salvó el que tuvo misericordia también te puede cambiar a ti si tan solo tú reconocieras que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre tu vida también podría ver lo que yo estoy viendo hoy hoy yo veo que yo no soy un accidente hoy yo veo que yo no nací por casualidad hoy yo veo que soy un propósito en Dios para el cual Dios me permitió nacer y crecer y en su tiempo señalado como dijo Pablo en Galatas 4 se reveló a mi vida y se manifestó a mi vida y hoy soy lo que soy por gracia soy salvo aleluya 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 el pastor Vicente decía una gran verdad nosotros lo que somos es siervos siervos tenemos honra diferentes magnitudes por edad por respeto por por envergadura quizá ministerial pero todos somos siervos no nos desconsideremos si alguien nos dice siervo no nos miren no lo miren mal al contrario sabe que en la congregación donde Dios me ha honrado como pastor nosotros somos un equipo pastoral también tenemos un equipo pastoral también una iglesia un poco también un poco numerosa pero en el contexto del equipo pastoral en el contexto del equipo pastoral los pastores todos cuando se habla del siervo se están refiriendo a mí y soy el pastor principal tal y tal cosa hay que hablar con el siervo a ver que él dice si tuviera otra mente o una mente traviada quizá estuviera sentado allá hay que hablar con el apóstol hay un virus por ahí que se llama apostolitis aguda inflamada y no es que no haya apóstoles creemos que lo hay porque si nosotros podemos decir que hay un apóstol aquí cada domingo se para un apóstol de Jesucristo llamado Juan Radamés Hernández eso no es un cuento y no es una lisonja es un hombre de Dios con testimonio de Dios con señal con señal en su cuerpo en su mente en su corazón de haber guardado la fe por más de 50 años íntegramente llamado la iglesia de Jesucristo en las naciones eso es un apóstol por eso tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado un hombre de la envergadura que él tiene pudiera ser considerado por muchos como un apóstol de apóstoles no sé si ustedes saben que hay mega apóstoles no lo sabían amados pero ustedes no saben eso hay apóstoles mega apóstoles y un país por ahí de Centroamérica tiene patriarcas si la cosa sigue como va pronto veremos querubines y serafines que Dios tenga misericordia como piensa un redimido como piensa un redimido como yo sé que esta persona tiene actitudes de un redimido pensamiento de un redimido sabe usted que los pensamientos se revelan porque la Biblia dice que conforme como el hombre piensa en su corazón así es él en otras palabras tú actúas como piensas aló entonces como piensa un redimido bíblicamente le voy a decir con un solo versículo como piensa un redimido en el capítulo uno del libro de Romanos versículo catorce hasta que hora es el culto hasta las cuatro de la tarde la mayoría de los redimidos dijeron amén lo que Dios está tratando con la redención todavía dice dijeron pastor está durando mucho el mensaje gloria a Dios Romanos Romanos 1 14 dice Pablo a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy que deudor en otras palabras me debo a ellos porque porque también un día yo fui como ellos y yo no quiero sentirme ser mejor que ellos soy deudor y eso me hace a mí pensar en el Señor que me rescató que tuvo misericordia de mí y yo debo ser misericordioso como Él es misericordioso también no puedo yo ser un juez de mis hermanos que flaquean o caen o mis hermanos débiles o mis hermanos que se equivocan o mis hermanos que no han superado lo deficiente todavía debo ser entendido de que hay debilidades que todavía no se han superado y que estamos en proceso por eso como deudor debo ser misericordioso porque yo estoy aquí ¿sabe por qué? porque la misericordia me alcanzó y yo creo que todo lo que estamos aquí lo alcanzó la misericordia también amén entonces si la misericordia te alcanzó tu mente deudora te va a evitar muchos muchos problemas uno de los problemas que te va a evitar la mente deudora es estar juzgando a los demás amados el que no el que no mordía aruñaba y el que no corría volaba todos nosotros tenemos cositas todavía que no hemos superado que nos falta superar nadie aquí está en un cuerpo angelical todavía nos falta pero en eso que a mi hermano le falta yo seré paciente porque es posible que yo estoy viendo que a la hermana le falta pero a mi a mi es que me falta el redimido el que aprecia la redención su mentalidad es enfocada hacia la misericordia porque la redención es el acto más alto de misericordia jamás conocido por la humanidad si Jesús no va a la cruz usted no estuviera aquí ni yo tampoco si Jesús no se dispone pagarle al Padre la deuda que usted y yo teníamos por cuanto el pecado creó un sisma una separación entre Dios y nosotros ninguno estuviéramos aquí pero Jesús fue la cruz en un acto de amor y misericordia por nosotros por eso nosotros hoy declarando el Señorío de Cristo yo quiero vivir en el Espíritu de Cristo en el Espíritu deudor en el Espíritu servidor en el Espíritu que no mira al hermano como menos sino que lo mira como en honra el Espíritu que valora aquel hermano que está en el proceso y que le da su justo valor porque ese hermano es digno de que yo también le tenga misericordia porque a mí tuvieron misericordia conmigo amado la misericordia triunfa sobre el juicio la misericordia triunfará sobre el juicio somos obras en proceso dígale a alguien somos obras en proceso nos falta somos redimidos pero nos falta que nos falta nos falta el tercer nivel que no lo voy a tocar hoy por razones de tiempo porque si me dijeran que si hasta las cuatro yo predico hasta las cuatro si ustedes me dejan ah mañana no se trabaja podemos seguir sí porque en la parte de la elección mi esposa me dice a mí mi esposa es un sensor un sensor inteligente porque hay sensores que no son tan inteligentes ella es un sensor inteligente ella me dice a mí no digas que vas a terminar porque siempre que dice que vas a terminar predica media hora más entonces yo digo no ya yo voy a terminar 20 minutos más no ya yo voy a terminar 30 minutos más entonces yo prefiero como tener la libertad que usted me diga pastor tiendete a las cuatro de la tarde para que terminemos porque ustedes se ríen ustedes me hacen reír a mí yo estoy lo más serio dispuesto lo más serio y dispuesto ok en la elección la soberanía de Dios se revela porque nosotros no pensábamos en Dios sino Él pensó en nosotros en la redención la misericordia de Dios se revela en que Cristo pagó por nosotros pero en la santificación hay un proceso y de ese tema yo no le he podido hablar todavía de la santificación porque todos los que estamos aquí somos santos y amados para con Dios pero ninguno ha logrado la santificación completa o perfecta porque eso no se va a lograr en este cuerpo se va a lograr en la glorificación por lo tanto nos va a costar entender que hay cositas que hay que superar en esta vida natural en esta vida terrenal que son obras espirituales que el Espíritu Santo tiene que hacer con nosotros y muchas de ellas posiblemente no se hayan hecho porque no sabemos que hay que hacerla señores ¿sabe usted por qué la mayoría de las personas que tienen problemas de demencia en otras palabras la gente le dice loco ¿sabe usted por qué los locos no son tan fáciles de sanar? no es fácil sanar un loco ¿sabe usted por qué? porque ellos piensan que son los otros que están locos entonces en nosotros hay debilidades y yo no estoy hablando de pecados como establecidos sino conductas impropias todavía no alineadas al carácter del sentir de Cristo que todavía en nosotros no se han tocado ni se han pulido es porque no sabemos y yo se la puedo enseñar unas cuantas por la Biblia si ustedes me dan el permiso pero yo no le voy a pedir que se sacrifiquen tanto ya yo veo que algunos tienen hambre y no lo quiero sacrificar pero si tocamos la santificación en el señorío de Cristo entenderemos que hay cosas que yo debo cederla que la estoy defendiendo y no están acorde al carácter de Cristo que la estoy justificando y no están acorde al carácter de Cristo bíblicamente demostrable hay comportamientos actitudes conductas palabras gestos que no se alinean a la verdad del carácter de Cristo que están en nosotros pero la defendemos como gato boca arriba y la justificamos entonces la obra santificadora en el señorío de Cristo todavía como que no ha entrado el señorío a la obra santificadora porque porque yo hago lo que yo quiera este es mi carácter yo soy así el que me quiera a mí tiene que quererme así no hermano usted no es así usted es nueva criatura Cristo ya lo hizo una nueva criatura ahora déjelo que lo forme hay gente que defiende eso amado yo soy también pastor es verdad que soy un pichoncito en comparación a la experiencia de mi pastor pero escuche cuánta gente yo he oído decir es que yo soy así amado usted era así hasta que Cristo los redimió ahora Cristo empezó una obra en usted y quiere formarlo a usted y le dejó las herramientas a usted para ser formado ¿cuáles? le dejó la palabra le dejó el Espíritu Santo y le dejó los predicadores ahora déjese formar ahí es que viene el tremendo problema en dejarse formar yo no quiero dejarme malas costumbres yo no quiero dejarme malos hábitos yo no quiero dejar cosas que yo sé que no están bien y las defiendo y es ahí donde veo que todavía el señorío de Cristo no ha llegado amados la exhortación la corrección son parte de la formación de un creyente bienaventurado el pueblo que tiene corrección bienaventurado el pueblo que tiene exhortación porque porque ese pueblo tendrá tarde que temprano tendrá alineamiento pero si no si no te alinean si no te exhortan si no te corrigen tú vas a andar completamente zigzagiando la vida cristiana porque no sabes que hay cosas que no se alinean al carácter de tu redentor de tu salvador y que todavía el señorío de Cristo necesita que tú le des cabida ahí que Jesucristo sea el señor en mi carácter que Jesucristo sea el señor en mi lengua que Jesucristo sea el señor en mis actitudes que Jesucristo sea el señor en mi trato con los demás que Jesús sea conocido en todo lo que yo haga y Dios está dispuesto a hacerlo es más Dios quiere hacerlo ¿por qué? porque tú eres la representación que él tiene aquí en la tierra quienes representan al señor en la tierra es su iglesia pero ¿cuál iglesia? la iglesia que él enseñorea la iglesia que él se enseñorea la iglesia que lo tiene como señor la iglesia que se somete a él la iglesia que está dispuesta a decir señor por causa tuya como dijo el apóstol Pedro Pedro dijo por causa del señor someteos a toda institución humana o sea por causa tuya señor yo dejo esto porque esto es tropiezo para mis hermanos Pablo lo dijo aún a los romanos Pablo dijo si aún a los corintios dijo si aún si aún el comer carne me fuera necesario por causa de los débiles yo dejaría de comer carne está hablando en español comportamiento que quizás usted no lo sabe se lo puedo mencionar por la Biblia se lo dije pero no lo voy a hacer hoy para que usted coma tranquilo pero si Dios nos da la oportunidad amados vamos a desnudar ciertas verdades del comportamiento que obstaculiza en el señorío de Cristo en la santidad somos santos pero somos llamados a crecer en santidad somos llamados a vivir en santidad a superar lo deficiente cada día a dejar las cosas viejas atrás a comenzar un día a día a dejar que Dios nos forme a la verdad del hombre que Él tiene preparado para nosotros creado según Dios en justicia y santidad de la verdad y para que eso pase tiene alguien que instruirnos saben con esto termino no me toman un minuto con esto termino en la iglesia se da un comportamiento que a mí lo personal me pone me pone como pensativo usted va al médico y el médico le dice mire usted tiene que hacerse este 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 le pone a usted 16 estudios y usted se lo hace y no discute no discute el pastor le dice tenemos que revisar estos comportamientos tales 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 bueno pastor si usted cree que yo voy a cambiar esta forma de ser usted está perdiendo su tiempo entonces el señor te dice bueno hijo el problema no es el pastor el problema es que yo quiero ser tu señor yo te redimí para ser tu señor ahora tú quieres que yo sea tu señor solamente para que te salve y ya o tú no quisieras ser mi representante en la tierra en el cual yo pueda llevar tú puedas llevar mi nombre tú puedas llevar mi palabra tú puedas llevar mi vida tú puedas llevar mi pensamiento tú puedas ser mi instrumento no te gustaría amado déjame decirte que no aunque no te gustaría por causa de que eres deudor a la redención tú dirás yo no me le puedo negar a Dios no me le puedo negar a Dios por cuanto recibí la revelación de la redención no me le puedo negar en otras palabras si ya Dios me redimió que voy a hacer negándome al contrario voy a decir como el profeta en mi aquí señor envíame a mi yo quiero ser ese representante tuyo yo quiero ser esa vasija tuya yo quiero ser ese instrumento tuyo señor ayúdame señor perfecciona en mi limpia en mi endereza en mi afirma en mi señor yo quiero ser esa vasija tuya que aun los demonios puedan reconocerlo o acaso la endemoniada en Éfeso que Pablo tuvo que reprenderle el demonio no conocía que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo no lo conocía claro que lo conocía y como lo conoció aun tratando de disfrazar la verdad dijo escuchen a estos dos varones que son siervos del Dios Altísimo así lo dice la Biblia esa mujer sabía que esos varones eran siervos de Dios Altísimo hermanos hermanas nosotros tenemos que llegar al nivel de creer que es posible que nosotros pisemos territorio entremos a lugares y alguien nos mire y diga este es un verdadero siervo este es un varón de Dios Altísimo este es una sierva de Dios Altísimo desde que este hombre habló desde que este hombre pisó yo sentí que algo sobrenatural entró aquí el gozo que él trajo la paz que él trajo la vida de Cristo entró una hermana me compartió un testimonio que a mí me ministró mucho que estuvieron un tiempo de oración y uno de los de los ancianos de la casa me reservo el nombre se paró en la puerta y cuando se paró en la puerta de su casa él abrió la puerta y dijo hizo así esta casa es de Jesucristo solamente hizo así esta casa es de Jesucristo y la gloria de Dios llenó la casa todo el mundo que hablando en lenguas todo el mundo danzando porque había un varón ahí que podía tener la autoridad representativa del Dios de su salvación tú y yo representamos a un reino a un Dios santo a un Dios vivo pero no lo podemos representar si andamos chuecos si andamos desalineados si andamos desnivelados necesitamos nivelarnos conforme al diseño eterno para que en esta tierra se avista su gloria a través de simples mortales a través de hombres como tú y como yo Dios quiere manifestar su gloria la quiere manifestar amados y hay múltiples maneras de Dios hacerlo sanando enfermos echando fuera demonios libertando a los oprimidos pero también haciendo notorio que en medio de una generación mala y perversa todavía quedan hombres íntegros que representan al Dios de luz y al santo Dios de Israel aleluya dale el aplauso al Señor y ponte de pie iglesia nosotros regresamos a la República en esta semana ha sido una bendición estar aquí si Dios nos concede estar el jueves estaremos juntos el jueves ahí si Dios concede que el pastor predique sería para mí una gran bendición sentarme a aprender de mi maestro pero si no este tema queda pendiente no va a venir a la iglesia ay no pastor yo no quiero que usted toque esa tecla amados es que la única forma de poder enderezar es si nos dicen que estamos mal es la única forma de alinearnos si nos dicen que eso no está todavía esta parte el señorío no se ha establecido aquí aquí sí aquí el señor yo siento que ya Dios gobierna esta parte ya yo he aprendido a callar ya yo no respondo como antes porque algunos se ríen ya yo no reacciono como antes puedo decir que ahora mi carácter tiene un un freno ahí el espíritu de temor de Jehová me frena no actúo como antes porque ya no vivo yo Cristo vive en mí amén levanta tu mano ahí padre en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por ser tan generoso esta tarde nosotros señor queremos someternos al señorío de Cristo Dios mío en la elección mostraste tu soberanía en la en la redención mostraste tu misericordia señor en tu santidad tú anhelas mostrar tu señorío señor decir que tú eres el señor y no vivir conforme y de acuerdo a tu soberanía a tu misericordia a tu santidad hay una incoherencia y en nosotros pasan muchas veces las incoherencias decimos una cosa hacemos otra predicamos una cosa vivimos otra cuando nos bajamos del púlpito evangelizamos en las calles o en las casas no podemos evangelizar señor ayúdanos necesitamos el señorío de Cristo en la iglesia en la casa en la empresa en la ciudad en las naciones necesitamos el señorío de Cristo señor venga tu reino con toda autoridad y poder con toda manifestación de justicia de gozo y de paz en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo Dios mío en esta hora en el nombre de Jesús revelanos el valor de la redención revelanos Dios mío cuánto nos costó a ti redimirnos cuál es el precio Dios mío que pagaste por nosotros para que no tomemos livianamente la sangre del Cordero Dios mío que cuando salgamos de este lugar seamos reflexivos hay áreas en nosotros que no hemos tocado donde necesitamos señorío de Cristo señor y tienen que ver con la santidad tú eres el santo y tú demandas santidad también tú expectas santidad de nosotros pero no habrá en nosotros tal santidad si desconocemos que hay cosas que son para ti desagradables y las hacemos y las practicamos porque no hemos entendido que plenamente tú eres santo señor no estamos pidiéndote Dios mío que nos lleve a la santidad perfecta porque en este cuerpo no la vamos a lograr pero si Dios mío que nos ayudes a superar lo que hay deficiente en nosotros las cosas ocultas que quizás nadie sabe Dios mío temperamento carácter personalidad acciones decisiones autonomía rebeldía Dios mío falta de sujeción falta de respeto desorden Padre ayúdanos tenemos que ser reenseñados yo quiero aprender de ti y yo sé que mis hermanos también quieren aprender de ti enséñanos tú señor por amor de tu nombre bendigo tu pueblo presente en esta mañana ruego por ellos Dios ruego por ellos señor en el nombre de Jesús ruego por los que están en el Bronx ruego por los que están en radio y televisión en YouTube ruego Dios mío que tú nos enseñes cada día más el señorío de Cristo la vida de servidumbre la vida señor de los redimidos la vida del señor de los deudores señor la vida de los santificados por amor de ti mismo que podamos nosotros llevar tu nombre en alto y anunciar el evangelio aún sin palabras cuando entremos a los lugares nuestro caminar de fina que Cristo vive en nosotros señor que cuando hablemos nuestro hablar de fina que Cristo vive en nosotros señor para la gloria de tu nombre la sal es efectiva fuera del salero ayúdanos a hacer la sal de la tierra tú nos dijiste que eso somos queremos dar el grado como sal de la tierra y como luz del mundo sea bendita esta casa espiritual sea bendito nuestro pastor donde quiera que él esté señor sabemos que él está también ministrando Dios mío gracia palabra de gracia de autoridad y de revelación está en su boca para edificar tu pueblo y toda la iglesia de Jesucristo sea edificada en esta hora para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús amén le doy el aplauso a Jesús este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga para la próxima extraño tú éntame ir chau el ¿vale T